¿Qué es la Real B? No están acertados en finalización, por eso no estamos hablando de un equipo que esté en la parte alta de la tabla, porque por el juego creo que lo merecerían. Por su juego posicionan en ataque y luego a nivel defensivo creo que con el paso de las jornadas y de conocer la competición han ido mejorando. Tienen las líneas muchísimo más juntas. Alternan defender con cuatro o una línea de cinco, en las que algunas veces hay una variante de que uno de los medios centros se incrusta entre los centrales. Es un equipo, como digo, bastante completo, que además en transiciones, por las características individuales de los futbolistas, es muy peligroso. ¿Cómo debemos de contrarrestar? Con todo lo que he dicho, pues tenemos que hacer un muy buen partido, no dejarles realizar su fútbol, su juego posicional en ataque, que no nos corran a los espacios. Parece muy sencillo decirlo, pero hay que hacerlo. Para eso, pues bueno, la prueba de lo que estamos haciendo en los últimos partidos, los que no dejamos que los rivales se sientan cómodos, intentando apretar lo más arriba posible. Dejando claro que nosotros salimos desde el primer minuto a ganar el partido y no como el último partido que nos salimos del todo bien, a pesar de que luego mejoramos. Pero tenemos que salir al principio a morder, a morder arriba, sabiendo que tenemos que imponer nuestro fútbol y no será sencillo, lo sabemos, pero nosotros lo vamos a intentar como siempre. Bueno, uno nunca se ha preparado para vivir esta situación tan difícil que estamos viviendo. Nos centramos en el día a día, es la única forma que sabemos, sé que soy repetitivo, pero es que si empezamos a mirar clasificaciones, si empezamos a mirar el por qué no hemos ganado aquí, por qué no allí, nos volvemos locos. Hay que seguir trabajando, orgulloso del equipo, de cómo trabaja, del esfuerzo. Hacemos lo que podemos. Y eso sí que tiene que quedar claro, que pase lo que pase y las circunstancias en las que está el equipo, hace lo que puede. Intentamos darlo todo, no solo en competición, sino también en el día a día. Intentamos defender el escudo con el mayor orgullo posible y eso sí que tiene que quedar claro, que hacemos lo que podemos. Bueno, si tuviésemos, como decirlo, si fuésemos resultadistas, pues sí, pero es que este mundo es resultadista, ¿no? Al final solo se mira el resultado, pero yo quiero ir más allá y quiero ir que creo que el partido de Valladolid también nos pueda reforzar en el que el equipo ahora mismo, en este momento, es capaz de competir con cualquiera y escapar, incluso darle la vuelta al resultado a cualquiera. Y eso dice mucho de este equipo, de las circunstancias en las que estamos, del momento que estamos viviendo y a pesar de eso, de no bajar los brazos, de competir los partidos, de que el equipo que se nos está llevando los puntos merecida o inmerecidamente se lo ponemos muy difícil y tenemos que seguir en esa línea. Bueno, se lo agradecemos, igual que ocurre constantemente, que todo el mundo, creo que en el mundillo del fútbol nos alaba en cómo estamos compitiendo, en cómo estamos jugando ahora, pero bueno, a mí no me alivia. El mal momento que estamos pasando es un mal momento, es doloroso, las noches sin dormir, el venir e intentar buscar la motivación cada uno, es complicado, no lo vamos a negar, pero este equipo pasa la semana y sigue trabajando bien y estoy segurísimo, segurísimo de que el sábado vamos a competir a muy buen nivel. Bueno, las conocidas más la sanción de Hugo Fraile, el resto está disponible, como todas las semanas, hay gente que llega con molestias, bueno, pero al final quedan todavía dos días, vamos a esperar a recuperar a algunos de los futbolistas que están tocados y el sábado a tope. Juegue quien juegue, estamos seguros que el equipo va a dar 100% y seis futbolistas que están a muy buen nivel, y lo sabemos, todo el mundo lo está viendo, es porque los que vienen empujando por detrás y entrenan con ellos en su puesto, también lo están haciendo bien y por lo tanto eso hace que mejoremos, ¿no? Y tranquilo en ese aspecto, juegue quien juegue, vamos a hacerlo bien.